hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo acá el fantástico universo de avatar world y hoy chicos voy a estar hablando el es todo todo lo que necesitan saber sobre la próxima actualización que va a estar saliendo dentro de muy muy poquito acá en avatar world pero si quieres saberlo no te vayas quédate acá sí quédate ahí sentadito o acostadito o como estés quédate a verlo porque sé que te va a gustar muchísimo aparte chicos les digo que si les gusta avatar world tanto como me gusta a mí y si les gusta les gusta mucho jugarlo tanto como los juegos yo no se olviden suscribirse y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también chicos les recomiendo dejar su hermoso like y un muy muy lindo comentario para que la familia de van y citó siga creciendo cada día más y más los invito a ver mi tiktok donde subo vídeos a diario y hoy voy a estar regalando corazoncitos así que si quieres tener mi corazón ganarte todo mi corazoncito hermoso lo único que tienes que hacer es dejar un muy lindo comentario nada más y de esa manera mi corazón puede ser tuyo sí hay que emoción chicos o sea están saliendo cada cosas nuevas que la verdad a mí por lo menos a mí me encantan me encantan todas estas actualizaciones que están saliendo la verdad estoy muy muy feliz muy feliz yo me voy a sentar acá me tengo mi compu y voy a estar contándoles un poquito sobre la nueva actualización sí pero para eso nos tenemos que ir al mapa para poder verla y analizarla bien a fondo sí así que síganme hacia el mapa porque acá vamos a hablar de todo de todo bueno por ahora vamos a hacer una cosa lo que tenemos nuevo se nos ha ampliado un poco nuestro mapa chicos como pueden ver se nos amplió un poco nuestro mapa lo que significa que vamos a seguir construyendo para este lado aparte bueno acá hay un lugar de construcción pero va a seguir construyendo se las cosas en este costado eso no significa que no vamos a tener un mundo fantástico y muy grande acá también tenemos otros sectores en construcción muy importante chicos muy muy importante y lo que tenemos es esto cuando salió la actualización de la pista de skate de la tienda de skate salió esta pequeña actualización que muchos chicos quizás no le prestaron la atención y otros sí son lo primero que hice fue prestar la atención a esto y dije pero no estoy grabando sobre la pista de skate no te desvíes no te desvíes quedate en la pista de skate por más de que esto se vea súper cute súper adorable chicos es totalmente adorable como pueden ver es hermoso y de qué va a tratar esta tienda esta tienda a diferencia de las tiendas que hay que uno decía que puede tratar de cosas a tratar de tratar de tratar tan bueno esta es bastante obvia es una tienda de artículos de ropitas accesorios para bebés sí chicos es una tienda de artículos accesorios y ropa para babies no sé si será solamente para los bebés bebidos 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 o para los bebidos más grandecitos quizás es para los dos quizás se para los dos ya que tenemos un par de conejitos ahí que están paraditos que yo los veo como que están así medio en exposición mostrando ropitas pero el conejo que más tenemos en la puerta de de este nuevo local tiene un chupetito en la boca entonces eso nos muestra que necesita van a estar vendiendo chupones y también tenemos perchitas dando vueltas por todos lados lo que nos indica que va a estar vendiendo ropita espero que vendan también muchos accesorios muchos accesorios cosas totalmente nuevas y quiero contarles el motivo por el cual salió y pusieron esta actualización de este lado no tenemos más nada no no bueno el motivo por el cual tenemos esta actualización es por esto salió la casa gratis no la casa gratis bueno yo ya tengo comprado el jardín por eso es que se ve así pero muchos chicos empezaron a decir que la casa gratis traía pocos muebles cosa que no trae muchísimos muchísimos muebles otros chicos empezaron a decir que la casa gratis es muy chica no en realidad tiene mucho espacio tiene bastante espacio mucho más que otras casas gratis que conocemos pero muchos chicos empezaron a decir que no tienen cosas cosas para bebés en realidad podemos conseguir muchas cosas para bebés tanto en la parte del hospital como en la parte de la guardería podemos encontrar algunos artículos para bebés pero muchos 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 quieren los artículos de bebés o que vienen en el paquete de adolescente y habitaciones de adolescentes y bebés o también buscan los que vienen que está por acá en algún lado en algún sector de acá en el baby shower que no está mal o sea no está mal que los chicos quieran más variedad de cosas pero obviamente como toda empresa necesita dinero entonces los paquetes se compran o sea se venden para que uno puedan tener dinero y seguir haciendo actualizaciones fue tanto el pedido de los chicos de que querían cosas para bebés para poder poner en la nueva casa que avatar world decidió poner una tienda de bebés para que ustedes puedan tener un montón de cositas para los bebés y de forma gratis y la verdad que eso está realmente buenísimo no sé ustedes pero a mí me parece fantástico porque significa que avatar world los escucha chicos los está escuchando les presta atención a lo que ustedes quieren ustedes querían cosas para bebés gratis y se las está dando ahora necesitamos saber qué más quieren que más que otras actualizaciones les gustaría yo ya hablé sobre las próximas actualizaciones que van a estar saliendo ya sabemos que va a haber un parque acuático va a salir el cine y va a salir el aeropuerto ahora quien más que más nos espera este año yo lo que veo que no tiene estación de policía no hay una estación de bomberos eso sí me di cuenta no tenemos eso y me gustaría no sé por ejemplo un restaurante un restaurante no veo que tengamos un restaurante tenemos la panadería que sería como una confitería más que nada tenemos un restaurante de pizza y uno de panchitos pero no tenemos un restaurante finoli finoli uno que día o algo bueno no entonces yo creo que estaría bueno eso sí ahora yo les dije que como dice el vídeo cuando o cómo se puede abrir no lo podemos desbloquear porque es digo esto porque van a salir un montón de vídeos diciendo cómo se puede desbloquear cómo van a poder desbloquearlo y no hay ni código secreto ni combinación secreta ni llave secreta ni nada secreto que los vaya a desbloquear aviso esto porque sé que van a estar saliendo muchísimos vídeos diciendo que se puede desbloquear de alguna forma no no existe la única forma de desbloquearlo es cuando avatar word saque una nueva actualización la actualización en la que se va a estar abriendo esto o que bueno saca el spoiler de que ya está disponible pero si alguien les dice que hay una llave es mentira si hay un código es mentira que si hay una combinación es mentira no existe la forma es esperar armarse de paciencia y esperar no hay otra manera de poder tener este hermoso lugar que yo ya les digo chicos tengo muchísimas ganas de que ya salga porque se ve realmente hermoso así que chicos espero que hayan disfrutado muchísimo de este vídeo les recuerdo que los quiero mucho y nos vemos en un ratito súper chiquito nada más chau chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia